Instagram bloqueó el perfil de un combatiente de Al Qaeda en Siria, pero solo después de que el joven compartiera unas 300 fotos de su vida cotidiana entre tanques, terroristas armados y vehículos blindados. No es un secreto que Al Qaeda desde hace mucho tiempo está presente en las redes sociales, recuerda el diario francés Laté. Su cuenta en Twitter fue suspendida en septiembre, pero esto no influyó mucho la situación en general. Los miembros de la organización terrorista no suelen tener dificultades explotando internet, a pesar de que el material que suben en la mayoría de los casos contradice las condiciones de uso de la mayoría de las redes sociales. Uno de los ejemplos más recientes lo protagonizó alguien que se hace llamar Chechlear, un extranjero que combate en Siria contra las fuerzas de Bashar al-Assad en las filas del estado islámico de Irak y Levante, un grupo afiliado con Al Qaeda. A través de Instagram compartía fotos donde salían hombres que intercambian fuego de ametralladora, gente encapuchada con banderas islamistas en ciudades devastadas por el fuego. Ocultaba los rostros de sus compañeros de armas, pero no el suyo. En los comentarios que hacía en inglés y holandés, confesó que llevaba un año con Al Qaeda. Cuando alguien le preguntó sobre el motivo de su compromiso con los terroristas, respondió, pregunte a los sirios por qué apoyan a Al Qaeda y quizás usted lo entenderá. La empresa estadounidense suspendió su perfil cuando contaba ya con 2.040 seguidores. Mientras tanto, su cuenta en otra plataforma social, la Letonask.fm que permite hacer preguntas en anonimato, sigue funcionando.